Hola que tal gente de Youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al SBC Shoutdown que salió el día de hoy de Gerard Piqué Piqué es una carta de media 88, alto medio niveles de ataque para un defensa está mal, la verdad es mejor que tengan alto un defensa y bajan un ataque Pero bueno, Piu prefirió derecho, 2 de skills, 3 de piedebil, es una buena carta de Piqué porque le suben al ritmo, quedan 81 de aceleración, 80 de sprint Recuerden, si gana su partido contra el Bayern puede subir 2 puntos de media, todavía hay subidos sus stats, si empatan sube 1 y si pierde pues no sube nada Tiro es un defensa, no importa mucho, pase está bien la carta, doble 85 está bien para un central, honestamente es muy alto Agilidad 74, balanza 75 para el tipo de carta que es Piqué y su físico que tiene en game está bien Dribbling 73, con postura 92 bien, defensa es un central, tiene buena defensa, tiene cabezazo 88, intercepción 89, capacidad defensiva 90 Tacleos 89 y barridas 87, salto 86, es también 85 suficiente para un central y fuerza 89, son buenas stats para jugar atrás Y como rasgos tiene el líder de equipo, es una carta para la Liga Santander que yo la veo como uno de los mejores centrales Vale la carta en total 152 mil monedas, 150 mil, vamos a cerrarlo Honestamente pues si podría valer la pena si usan Liga Santander Entonces vamos a empezar con la solución, empezamos con la primera plantilla Esta plantilla tiene un valor de 44 mil 900 en Xbox, 43 mil 750 en Play En portería vamos a usar a Dusan Tadic de media 84, 3 mil monedas en ambas consolas Como lateral derecho vamos a utilizar a Laborde Laborde en su carta SIF de 85, tiene un precio de 15 mil 500 en Xbox y 14 mil en Play Como central por derecho vamos a usar uno de la Liga Santander, José María Jiménez Media 84, este central vale 3 mil 700 monedas en ambas consolas Y de la misma media, mismo equipo vamos a poner a su compañero Savage Savage, media 84 también, 3 mil 600 monedas en Xbox, 3 mil 500 en Play este Savage Por la lateral izquierda vamos a colocar a Acuña Acuña tiene un precio de 4 mil 300 monedas en Xbox, 4 mil 400 en Play MC por derecho vamos a colocar a un extremo derecho, Asensio Asensio media 83, 1300 monedas en ambas consolas El MCO va a ser Joao Félix Vamos a buscar aquí a Joao Félix, media 83, mil monedas en Xbox, 900 en Play El MC por izquierda va a ser Fernando, media 84 este Fernando Fernando tiene un precio de 5 mil 300 monedas en Xbox y 4 mil 500 en Play Mucho más barato en Play, pues por la escasez de jugadores que hay en Xbox seguramente Extremo por derecho vamos a colocar a Ousmane Dembélé, media 83 este Dembélé Vamos a buscarlo, 2 mil 700 monedas en Xbox, 3 mil 300 en Play Delantero centro y hago Aspas, vamos a ver dónde está Aspas, media 84 Aspas, 3 mil 800 monedas en Xbox, 3 mil 500 en Play Y como extremo por izquierda, Ocampos, Lucas Ocampos, media 83, mil monedas en ambas consolas Este Ocampos Con esto completaremos esta primera plantilla, como ven no se ocupa cambios de posición ni lealtad en ninguna de las dos plantillas Pasamos a la siguiente que es la más cara, 108 mil monedas en Xbox, 105 mil monedas en Play Esto porque pide media alta, media 86 Así que vamos a comenzar en portería con un portero del Inter de Minan, Samir Handanovic Handanovic, media 86, 13 mil monedas en Xbox, 12 mil en Play Pasamos a la lateral derecha donde vamos con otro jugador carito Es este el señor Ramos Sergio Ramos, media 88, 24 mil en Xbox, 23 mil 800 en Play Central por derecha, Bonucci Leandro Bonucci, tiene un precio de 7 mil 400 monedas en Xbox, 7 mil en Play Lo acompaña a un jugador de su mismo equipo, misma liga, Matis Delight Matis Delight, 8 mil monedas en Xbox, 7 mil en Play Un poquito más caro en Xbox Como lateral por izquierda vamos a repetir de nuevo a Fernando Fernando ya había mencionado su precio, 5 mil 300 en Xbox y 4 mil 500 en Play Este Fernando Pasaríamos a la media cancha donde vamos a colocar por la banda derecha a Di María Di María, media 87, 16 mil 800 en Xbox, 16 mil 800 en Play Mismo precio en ambas consolas El MC sería Berratti, para darle química a Di María Media 87 Berratti, 16 mil en Xbox, 16 mil 500 en Play Por la otra parte vamos a colocar a Milinkovic Savage Milinkovic Savage, media 85, 8 mil monedas en Xbox, 7 mil 600 en Play Vamos ahora por la parte izquierda, Luis Alberto Vamos a buscar aquí a Luis Alberto Media 84 Tiene un precio de 3 mil 700 en Xbox, 3 mil 300 en Play Pasaría a los delanteros El primero sería el señor Ilicic Ilicic, 3 mil 500 en Xbox, 3 mil 400 en Play Y el otro sería Zlatan Ibrahimovic Zlatan tiene un precio de 3 mil 600 en Xbox y 3 mil 300 en Play Y con esto completamos el deseo de esta gente Así que dejen su like Competen, no olviden seguir presionando más videos No olviden también Twitter, Twitch e Instagram que están en mi descripción Y hasta la próxima